Tarde, tarde pero seguro, iniciamos con el Naughty Speed de Lucha Libre Salgonze Arrancamos con todo, el sábado pasado en la arena GDL se llevó a cabo un evento sensacional homenajeando al padre Fray Tormenta, un evento donde pasaron muchas cosas la lucha de Rayman vs Macabre, una lucha muy prometedora de poder a poder donde de repente apagaron las luces y esto pasó ¡Ah caray! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡No lo sé Israel! ¡Tú dímelo! ¡Rocky Casas! ¡Rocky Casas señores! ¡La se presente! ¡Aquí a la NGDL! ¡Apa sorpresita que nos tenían! ¡Era un mano a mano! ¡Y ahora es una lucha de tres señores! Rocky Casas llega de sorpresa a la lucha y se convierte en una lucha de tres esquinas una lucha muy recia donde Rocky Casas ganó con sus artimañas ¡No lo consigue Rayman! ¡Fulker Gavardón! ¡Fulker Gavardón! ¡Yo lo di! ¡Fulker Gavardón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Hipócrita! 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 ¡No, no, 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 no! Al final de la contienda estas fueron sus palabras ¡Fulker Gavardón! 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 ¡Fulker G ¡Cabelleras, cabelleras, cabelleras! ¡Cabelleras! ¡Que no les lo quieren! 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 Queda confirmado. Rocky, Casas, Rayman y Macabre expondrán su cabellera en un triangular de la muerte El 9 de septiembre en el tercer aniversario de la arena GDL Esa misma noche, los Gallens Cloud se vuelven a enfrentar contra los Reyes del Palenque Una rivalidad que va subiendo de nivel Donde los payasos machacaron a los gallos Al final de la contienda, esto pasó Los Gallens Cloud desean hablar por el micrófono y mandan un mensaje Una vez más deciden no dar entrevista y se despiden a su manera Antes de la lucha semifinal, donde se presentaron Hijo de Fray Tormenta, Hijo de Máscara Sagrada y Sombra Vengadora NG En contra de Canalla, Demonio Maya y Príncipe Daniel Una lucha de película Se llevó a cabo el homenaje hacia una leyenda viviente Hacia el padre Fray Tormenta El enlace está aquí abajo en los comentarios por si quieren ver el homenaje completo En la lucha semifinal, vimos como se agarraron con todo La sorpresa de la noche, vimos al padre Fray Tormenta Entrando a los golpes a defender el lado técnico Y dice Fray Tormenta, ¡vámonos! Fray Tormenta se está metiendo con el Príncipe Daniel También quiere darle con todo, le está pegando a su muchacho Y dice, ¡yo soy aquí! Y en donde quieren la leyenda viviente Y vemos la leyenda viviente como se detenga Y con ese raquetazo que le está dando el señor El padre Fray Tormenta metiendo las manos en esta contienda Apoyando al bando técnico Fenomenal en esta noche El público que se entrega a Fray Tormenta El público gritando a todo pulmón ¡Tormenta, tormenta! Y que llega la tormenta Pues a pesar de la lluvia, la gente está resistiendo aquí En la arena GDL, la arena que no tiene paz de la ciudad grande ¿Por qué? Porque se viene la cerrada La lucha en Jaula va a caer una cabellera Y la tormenta no la va a impedir, señores La tormenta no la va a impedir Hoy está Fray Tormenta aquí presente Ya ha ido su ritual Empezó la lluvia con ganas Con todo Pero hoy vamos a conocer un rostro Una trayectoria Del que pierda la máscara Hoy en Jaula Lucha en Jaula 12 máscaras Acuérdense de Guerra de Arenas Jalisco Roberto Paz Y Arena GDL, señores Pero la lluvia no la va a impedir, papá Hoy estamos en un stand-by Mientras se calma Porque ahorita los gladiadores van a salir Con todo A defender la etapa, señores No más no digan Uno más, papá Así es, pues para Un multi-speed De lucha libre CL11 Recuerden Sigan la página Y no se pierdan Esta nueva sección Que está De lujo, papá No más no digan Chibos y Rock and Roll En la lucha estelar Vivimos una sensacional Lucha en Jaula 12 máscaras en juego En una guerra de arenas Participando La Arena Jalisco Arena Roberto Paz Y claro La Arena GDL Una lucha llena de golpes Patadas Castigos y vuelos Donde puso al público Al ras del asiento Al final se quedaron Guerrero Samurai Black Contra Faraón de Oro Un mano a mano Muy aguerrido Que al final Guerrero Samurai Black Se lleva la victoria Destapando A Faraón de Oro Recuerden que esta lucha La pueden ver Adquiriendo la membresía Deluxe Por tan solo 149 pesos Para que no te pierdas De la espectacular lucha en jaula Que se vivió En la Arena GDL Faraón de Oro 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 se está llevando la máscara de Faraón de Oro. Hoy vemos que habías salvado tu tapa, pero por querer ayudar a tu compañero, te metes a la faula junto a Samurai Black y pues ahora sí que sabemos el destino. Sí, desgraciadamente, como tú lo mencionas, tenía que defender a mis compañeros de casa, que es la gran de Guadalajara. Nos jugaron chuecos, pero ya lucidamente Samurai y yo, pues entregamos lo que tenemos que dar aquí para uno tener que salir victorioso y hoy fue Samurai que se la llevó, pero quiero que sepan que Faraón de Oro seguirá preparándose. Faraón de Oro, para todos los seguidores de Lucha Universal de Conce, ¿cuál es tu nombre y cuántos años de trayectoria? Mi nombre es César Maldonó Madrigal, tengo ocho años de luchador profesional. Duré tres años en Muay Thai, pero de ahí me pene parte de Guadalajara, Jalisco. Así es, pues ya lo saben, estamos con Faraón de Oro, con César, su nombre es real. Lo van a ver próximamente, ahora sí ya sin la tapa, ¿verdad? Desgraciadamente, perdí hoy lo más valioso de lo que es la máscara, pero eso me motiva a entrenar más, a prepararme más para seguir adelante. Samurai Black, pues estamos hoy con el ganador de esta noche en este gran cartel, en homenaje al buen Friday Tormenta y también Lucha Jaula, 12 máscaras. Hoy Arena GDL, Arena Roberto Paz y también la Arena Jalisco, ¿no? Así es, muy agradecido primeramente con Dios por permitirme estar en esta noche. Agradecido con los promotores de la Arena GDL por tomarme en cuenta en una lucha de jaula tan importante, donde había 12 máscaras en juego muy importantes. Y pues también agradecido por todo este público que se quedó, a pesar de la lluvia, aquí se quedó aguantando todo, viendo el resultado final y se van muy contentos con esto. Me lo llevo de corazón, muy agradecido. Solamente gracias también a ustedes por estar aquí cubriendo todos los días. ¿A quién le dedicas esta victoria? Principalmente a mi familia, que siempre me acompaña, están de este lado. Mi esposa, mis hijos, a toda la gente que está aquí, a mis padres que también me han estado apoyando. Sobre todo a Dios, porque soy una persona bien agradecida, porque me ha pasado de muchas cosas, pero hoy estoy aquí y es todo gracias a Él. Así es, señores, pues estamos con el ganador de esta lucha, de este cartel magnífico en la Arena que no tiene en paz, la Arena GDL con Samurai Black, señores. Chivo Luchis y Rock'n'Roll para las cámaras de Lucha Libre Salicón, si lo más no digan. Esto ha sido el Noti Split de la semana, nos vemos, hasta la próxima.